de la entrevista y vamos a estar hablando acerca del balance de las emergencias atendidas durante este año dos mil diecisiete. Por supuesto, tenemos ya en nuestro set a Carlos Fuentes de Comandos de Salvamento para conocer un poco qué nos dejó esta temporada navideña y de fin de año dos mil dieciséis e incluso el inicio del dos mil diecisiete que sabemos el plan también abarca parte de las primeras horas de este año. Y es importante recordar que por lo menos hasta este día continúan registrándose accidentes de tránsito. Es más, tenemos uno en desarrollo a esta hora, ¿no es cierto? Sí, bueno, muy buenos días, Graciela y Ricardo. Sí, bueno, lamentable noticia, pues un accidente de tránsito en el kilómetro quince de la carretera Los Chorros deja pues una persona del sexo femenino fallecida en una motocicleta, al parecer una rastra, lo pasó invistiendo a la motocicleta y lamentablemente pues ha fallecido en el lugar. Sí, de hecho nuestro compañero Enrique López ya se dirige en estos momentos a la escena kilómetro quince, carretera Los Chorros, y en algunos minutos, en algunos momentos nosotros ya estaremos dándole mayores detalles de lo que ha ocurrido, es un accidente que ha ocurrido hace algunos minutos y por supuesto ya tenemos algunos detalles de primera mano, pero sí, hablamos entonces de lo que sucedió en esta temporada. ¿Existe un balance positivo o un balance negativo en cuanto a las emergencias atendidas durante este periodo de vacaciones? Bueno, lamentablemente pues es un es negativo, ¿verdad? Ya que la alza en las diferentes emergencias pues se fueron demasiado altas, ¿verdad? Especialmente los accidentes de tránsito, lamentablemente pues los niños quemados son de las principales emergencias que se han cubierto en la fiesta de Navidad y de fin de año, que lamentablemente pues esto nos ha hecho pues que las cifras se nos eleven demasiado, ¿verdad? Hablemos de las estadísticas, ¿tienen ustedes contabilizados cuántos accidentes de tránsito se registraron durante esta temporada vacacional, cuántos son niños quemados y hablemos también un poco acerca de los incendios porque es otra tendencia que se manifestó al alza prácticamente, no solamente por el incremento de los vientos, sino también por las personas que propician este tipo de incidentes, hablamos así de la quema de maleza seca y además tirar colgas de cigarrillo en las carreteras. Sí, bueno, nosotros pues como comandos de salvamento hemos atendido más de 20 accidentes de tránsito, esto pues como un saldo que ha dejado 31 personas lesionadas, esto pues es bastante preocupante, ¿verdad? Porque la gran parte de los accidentes son el exceso de velocidad, la distracción al volante, que son de las principales causas, ¿verdad? Y de igual manera pues nos ha dejado una persona que atendimos fue una persona baleada, gracias a Dios pues pudo entrar con vida al centro asistencial y de igual manera pues nos ha dejado un total de 11 personas con quemaduras, esto pues por el mal manejo de la pólvora, lamentablemente pues hay niños quienes los dejaron, ellos solo estuvieran reventando la pólvora, es bastante lamentable y así como también un menor de edad quien sufrió pues lesiones bastante graves en su mano izquierda, esto pues en el municipio de Alegría, ya el día pues primero ya en horas de la madrugada fue traslado pues a un centro asistencial de Santiago de María. Perfecto, otra otra de las circunstancias o de los lugares que sabemos también comandos de salvamento está muy pendiente de lo que ocurre es el tema de los centros turísticos y también algunas de las playas en la costa de nuestro país, ¿Qué emergencias se destacan digamos en estos dos sectores? Bueno, en nuestras playas pues lamentablemente hay personas quienes no saben nadar, eso pues nos hizo que que nuestro guardavidas ingresaran para poder hacer los diferentes rescates, gracias a Dios pues no hubo ninguna persona en las playas donde nosotros estuvimos fallecidas y lamentablemente pues personas en estado de ebriedad, quienes se meten al agua, no pueden nadar y esto quieras si o no pues es un riesgo para ellos y tener que ingresar nuestro guardavidas para poder hacer los diferentes rescates con personas que lamentablemente en estado de ebriedad y no pueden nadar, son jalados por las diferentes corrientes que hay pues en nuestras playas y esto nos ha incrementado de igual manera los diferentes rescates. Hablamos de una situación que es bastante difícil en todo el territorio salvadoreño y es que teníamos una situación por lo menos atípica en cuanto a las condiciones climáticas, hablemos un poco en cuanto a los incendios que se han registrado en diferentes puntos de nuestro país ya sea en Malesa Seca o en algunos locales, teníamos uno incluso en las últimas horas. Sí, bueno, los incendios pues prácticamente el mes de diciembre donde mayor parte a nivel nacional, no solamente en el área metropolitana, es lamentable que personas están haciendo una fogata o le están dando fuego a la basura, esto ocasiona pues un incendio como lo ha sucedido en varios lugares y de igual manera pues en las últimas horas, pues el día de ayer por la tarde pues un incendio bastante fuerte, verdad, lo que es en la colonia El Bosque, gracias a Dios no hay ninguna persona que haya sufrido quemaduras, aunque sí personas con problemas respiratorios, crisis nerviosas, de hecho pues hoy en horas de la mañana estuvimos en el lugar y problemas respiratorios para muchas personas quienes todavía ya que hay humo todavía que está saliendo ahí del lugar. Se registró o por lo menos comandos de salvamento registró algún tipo de emergencia en puestos de venta de pólvora, hago esta pregunta porque sabemos que sí hay lugares autorizados que tramitaron su permiso con la alcaldía, con las autoridades de protección civil, pero digamos es muy común ver en colonias, en pasajes, a orillas de calle, puestos de venta de pólvora que no están autorizados. ¿Se registró alguna emergencia? Bueno, gracias a Dios no hubo pues ningún tipo de percance que lamentar y eso pues hay mucha gente quien vende el producto pirotécnico afuera de su casa, en las diferentes colonias, pero de igual manera pues las mismas instituciones de primera respuesta junto con el personal de protección civil estuvimos yendo a supervisar y sobre todo decirle a la población qué es lo que tenía que tener a la hora pues de que se le llegara a dar un percance y gracias a Dios pues acataron las indicaciones correspondientes y no tuvimos ningún problema que lamentar, gracias a Dios. Justo ese punto es al que quiero llegar también, hemos finalizado ya prácticamente esta temporada navideña y de fin de año 2016 y es muy importante también hablar de la capacidad de respuesta de las autoridades, pero no sólo de ellas, sino también de la población salvadoreña. ¿Están haciendo caso omiso o no a las indicaciones que se les dio durante esta temporada o por qué cree usted que se han incrementado los accidentes de tránsito o la cantidad de niños quemados? Bueno, lamentablemente los accidentes de tránsito es el pan del momento, ¿verdad? Que lamentablemente la distracción al volante, el exceso de velocidad, hay gente quien va viendo donde ya está un accidente de tránsito, sacan su teléfono, empiezan a tomar fotografías y no se fijan en el vehículo que va adelante de ellos y el otro vehículo frena y lamentablemente pues el que va atrás ya le pega, o sea, esta es una distracción, ¿verdad? Y de igual manera pues es bastante lamentable que nosotros pues como padres de familia dejemos a nuestros hijos que ellos sólo estuvieran quemando pues el producto pirotécnico y esto hizo pues que que sufrieran las quemaduras, ¿verdad? Así como también personas que han comprado por comprar un producto pirotécnico que no está autorizado, lo estuvieran lanzando a la calle, a las personas que iban pasando y esto pues hizo que lamentablemente resultaran personas con quemaduras, aunque ellos no estuvieran quemando, ¿verdad? Pero lamentablemente personas ajenas o los vecinos estuvieron reventando la pólvora, no se fijaron dónde la estaban reventando y la persona que iba pasando pues resultó con quemaduras. Otro aspecto que me gustaría mucho, Carlos, que también destacáramos es la labor que como comandos de salvamento ustedes realizaron durante toda esta temporada navideña y del fin de año. ¿Por qué me gustaría recalcarlo, amigo televidente? Porque mientras la mayoría de nosotros quizás estamos de vacaciones, estamos disfrutando con la familia, disfrutando con los amigos, los voluntarios de comandos de salvamento o de cualquier otra institución de primera respuesta, estaban al pie del cañón, como lo decimos, tratando de atender cualquier tipo de emergencia. Hablemos también de todo este dispositivo que se montó la logística necesaria para estar pendientes de cualquier situación. Sí, bueno, nosotros como comandos de salvamento iniciamos nuestro plan navideño pues desde el día 23 de diciembre a las cero horas y lo hemos culminado hasta el día primero ya de enero del 2017 a las cero horas y todo el personal activado las 24 horas del día, los siete días de la semana. Hubo momentos donde el personal solo decía voy por dos, tres horas a la casa a cambiarme y luego regreso. O sea, el personal totalmente activado para cualquier tipo de emergencia y sobre todo pues estar alistando nuestros equipos de protección personal, el equipo con el que vamos a trabajar a la hora de atender algún tipo de emergencia, urgencia, así como también nuestros equipos hidráulicos, los equipos de rescate verticales. O sea, tenerlos listos, sacar los que teníamos guardado ya que esta temporada es donde más se utilizan, ¿verdad? lamentablemente y empezar a alistar, estar pendiente nuestro personal a la hora que que la población pues requiera el servicio nuestro. Sabemos que esta es una situación complicada sobre todo para ustedes que deben dejar prácticamente a sus familias durante esta temporada, pero también es importante hablar un poco acerca del equipo con que cuenta comandos de salvamento, ¿creen que realmente es el necesario, aún falta más? Sí, bueno, falta, nos hace falta pues mucho equipo todavía, a pesar con el poco presupuesto que tiene la institución, pues que tenemos un subsidio de parte del Ministerio de Salud, hacemos maravillas, ¿verdad? Gracias a Dios y nuestra institución pues, bueno, nos caracterizamos como una institución quienes estamos apoyando a la población y sobre todo la misma ayuda del mismo Ministerio de Salud, así como las diferentes ONG, que nos ayudan así como de igual manera pues países, amigos en este caso pues de Estados Unidos, de Noruega, quienes nos ayudan con equipo, con capacitaciones para nuestro personal. O sea, es una institución bastante grande, ya con 56 años, más de 2.500 elementos a nivel nacional, contamos con 55 ambulancias, 5 vehículos de rescate vehicular y verticales, que en cada día pues queremos seguir creciendo y sobre todo pues agarrar más ayuda para que la población tenga una mejor atención, ¿verdad? Otro hospitalario. Excelente, Carlos. Son las 9 de la mañana con 21 minutos, nosotros vamos a hacer una pausa, pero después de la pausa queremos que finalicemos la entrevista haciendo las recomendaciones que habitualmente hacemos. Es cierto, ya terminó Navidad, ya es fin de año 2016, no existe más, pero el pan de cada día, como usted lo decía, de los salvadoreños, lastimosamente siguen siendo los accidentes de tránsito y de eso vamos a hablar al regresar. Claro. Vamos a la pausa, no nos cambia. Somos Central de Noticias y continuamos con nuestro segmento de la entrevista. Estamos hablando acerca de los accidentes de tránsito y de todo tipo que se registraron durante este periodo de vacaciones y continúa con nosotros Carlos Fuentes. Lo decía en la pausa comercial, ha incrementado la cantidad de vehículos en todo el territorio salvadoreño, en un 3% se han incrementado los accidentes de tránsito en todo el país y por consiguiente aquí la pregunta es ¿qué debemos hacer los salvadoreños, Carlos? Bueno, primeramente pues tenemos que manejar hacia la defensiva, eso sobre todo, así como también manejar tranquilos, verdad, no ir peleando en las diferentes calles, avenidas y carreteras de nuestro país, ya que día tras día vemos vehículos particulares, motociclistas, transporte público, o sea compitiendo en las diferentes calles, verdad, por eso ahí donde vienen los accidentes de tránsito es bastante lamentable y sobre todo pues le metemos un montón de cosas al vehículo para que el vehículo sea mucho más rápido y lo agarramos pues como que fuera un vehículo de carrera, verdad, y no le revisamos frenos, no le revisamos las llantas, es algo muy importante para no tener ningún tipo de accidente, verdad, pero lamentablemente solo le metemos la pata al acelerador y sin revisar lo que es nada del vehículo y esto pues es donde día tras día lamentablemente pues los mismos accidentes de tránsito se dan por muchas circunstancias, verdad, es bastante lamentable quien va atrás de un volante, no se pone a pensar pues en ese momento que su familia lo está esperando en casa, verdad. El tema de las motocicletas, Carlos, a propósito de los accidentes de tránsito y de lo que comentábamos en un inicio ha sucedido hace 15, 20 minutos en carretera Los Chorros, el tema de las motocicletas también es algo que prácticamente se nos está saliendo de las manos, creo que en esta temporada usted lo pudo ver, amigo televidente, en los centros comerciales comprar una motocicleta es como comprar una plancha o cualquier artículo de primera necesidad y la cantidad de motocicletas y de conductores irresponsables sin licencia también es algo alarmante. Según las mismas autoridades ha llegado a 200 mil la cantidad de motocicletas en todo el territorio salvadoreño. Sí, es bastante lamentable los accidentes pues en moto y lamentablemente hay personas quienes van conduciendo una motocicleta, no tienen licencia, de igual manera pues los cascos de protección dejan mucho que desear pues verdad, ya que solamente compran un casco nada más por darse la esquela lamentablemente, pero no se ponen a pensar que un casco normado les puede llegar a salvar la vida. Nosotros hemos visto muchos accidentes de tránsito donde el mismo casco les ha ocasionado diferentes lesiones y en algunas oportunidades lamentablemente pues han llegado a perder la vida, no por el impacto del accidente, verdad, no que a la hora que se quiebra el casco le hace lesiones a nivel del cerebro a la persona y lamentablemente fallece. Bien, y para finalizar, hacer las recomendaciones del caso Carlos en el caso de los incendios, porque sabemos que tenemos una situación realmente atípica en todo el territorio salvadoreño y es que los vientos nortes de moderados a dispersos han continuado por lo menos en las últimas semanas, hablemos un poquito de cuáles son las recomendaciones para evitar los incendios. Sí, bueno, hacerle el llamado a la población que no haga fogatas, que no queme la basura, o si la va a quemar pues tiene que ser controlada totalmente y de igual manera en los lugares abiertos pues no hacer fogatas ya que esto puede llegar a producir un incendio. han habido pues incendios en maleza que lamentablemente pues ha sido por una quema de basura o alguien pues que tira una colilla de cigarro y esto lamentablemente pues ocasiona los diferentes incendios y de igual manera la gente que quema la caña, ¿verdad? Una chispa va a caer a otro lado y ahí es donde empiezan los incendios lamentablemente. Dios no lo quiera, Carlos, pero en el caso de cualquier emergencia, ¿cómo podemos contactarnos? Sí, bueno, nos pueden llamar a nuestro número de teléfono de emergencia, el 2133-0000 y el 2221-1310 y estamos enlazados con el sistema 911. Gracias, Carlos Fuentes de Comandos de Salvamento por habernos visitado acá en el set de Central de Noticias, por supuesto por estas recomendaciones que usted ha brindado ya al cierre de estas festividades. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. 9 con 30 minutos, gracias a usted amigo y amiga televidente por ser parte de nuestra entrevista y de este informativo, nos vamos a la pausa, no nos cambien. Ya regresamos. Gracias. Gracias.